Música Padre, porque en medio de mi caminar estás tú, Señor, guiándome a mí. Gracias, Señor, porque tu amor es incomparable y tu finalidad es grande, Señor. Tu finalidad es incomparable y tu finalidad es tu amor, Señor, guiándome a mí. Cuando siento desmayar, ahí estás tú, vienes y me abrazas con tu amor. Cuando siento desmayar, ahí estás tú, vienes y me abrazas con tu amor. Con tu amor, con tu amor, con tu amor. Gracias, Dios, por tu amor, dirás gracias, Señor. Abrázame, Dios mío, abrázame muy fuerte, abrázame, Dios mío. Con tu amor, abrázame, Dios mío, abrázame muy fuerte, abrázame, Dios mío. Con tu amor, con tu amor, con tu amor, me siento fuerte. Levanta tus manos y adorame, Dios mío. Levanta tus manos y adorame al Señor. Adorame a Dios esta tarde. No tanto la vida, sino dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, dile gracias. Gracias, Espíritu Santo. Cuando siento desmayar, ahí estás tú, vienes y me abrazas con tu amor. Cuando siento desmayar, ahí estás tú, vienes y me abraces con tu amor. Con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Abrázame Dios mío, abrázame muy fuerte, abrázame Dios mío Con tu amor Abrázame Dios mío, abrázame muy fuerte, abrázame Dios mío Con tu amor Con tu amor Con tu amor Abrázame Dios mío, abrázame Dios mío Con tu amor Con tu amor Abraza merecido esta tarde Levanta su mano arriba Muchas veces nosotros nos hemos agradecido con Dios Solo nos preguntamos a tu presencia para pedirle Pero nunca para decirle gracias El momento que tú aprendas a decirle gracias a Dios Las puertas de los cielos se abrirán a tu favor El momento que tú aprendas a decirle gracias En este año de la circunstancia Aprenderás a caminar victoria en victoria Juro hay que ser agradecido por Dios Los días de nuestra vida Hay que decirle gracias por el aire, por la vida, por la salud Y en el momento que aprendas a ser agradecido por Dios Las puertas se abren Y cuando Dios la sabe no hay quien la cierre Y cuando Dios la cierra no hay quien la java Aprende a ser agradecido por Dios en todo tiempo Aprende a decirle gracias Gracias Cuando siento desmayar Ahí estás tú, vienes y me abrazas con tu amor Cuando siento desmayar, ahí estás tú Vienes y me abrazas con tu amor Con tu amor, con tu amor, con tu amor Abrázame dile, abrázame Dios mío Abrázame muy fuerte, abrázame Dios mío Con tu amor, abrázame, abrázame Dios mío Abrázame muy fuerte, abrázame Dios mío Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Gracias, gracias, gracias por tu amor Gracias Señor Gracias Señor ¿Qué hacía Jesús? Marcos 1.35, ¿estamos ahí? Marcos capítulo 1, versículo 35 Estamos ahí todos, todos con la palabra, por favor Acá termino porque tenemos que gozarnos con el profeta también Amén Patorian me dio una hora y me faltan un par de minutos ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Levantándose a las 10 de la mañana Así dice Levantándose a las 10 de la mañana Levantándose muy tarde Pero ¿cuántos jóvenes son dormilones? ¿Cuántos jóvenes duermen hasta las 9, 10 de la mañana? 11 de la mañana Ah Jesús es el ejemplo más grande de oración Levantándose Muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió Y se fue a un lugar desértico Y ahí ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Digan todos Jesús Se levantaba Muy de mañana Digan todos Muy de mañana Siendo aún muy oscuro Por lo menos eran las 3 de la mañana Dos de la mañana Dos de la mañana Ahí estaba Jesús Ahí estaba Jesús Llenándose del poder Recuerda que era como nosotros Ahí estaba llenándose del poder de Dios La oración de madrugada La oración de madrugada tiene Escúchame Tiene un poder Hermano Toda iglesia ¿Qué hora de madrugada? Todo líder ¿Qué hora de madrugada? Hermano Ese líder tiene un poder en sus manos hermano Amén Díganme amén por favor La oración de madrugada La oración de madrugada Por eso que El proverbista Decía En Proverbios 8, 17 Decía Yo amo A los que me aman Y me hallan Los que a las 10 de la mañana Se levantan Así dice ¿Quiénes hallan a Dios? ¿Quiénes hallan a Dios? Los que temprano Se levantan Dile a tu hermano Los que hallan a Dios Son los que temprano Se levantan ¿Sabes quiénes son los que tienen Experiencias Sobrenaturales Con el poder del Espíritu Santo? Tienen sueño Visión Revelación Dios les habla audiblemente Por su palabra A través de los profetas Es aquellos que andan de madrugada Orando Los que oran de madrugada Se vuelven sensibles A la voz de Dios A veces mucho, mucho de aquí El profeta puede Hermano Dios habló Dios habló Dios me dijo esto Y tu corazón Está duro Endurecido Pero cuando tú Eras de madrugada Escúchame Tu corazón Se vuelve sensible A la voz de Dios ¿Me estás entendiendo? Hace poco Una nuevita La hermanita Arianita En mi iglesia Tiene Será Tendrá Me está escuchando Ya me sigue Tendrá dos o tres meses Ella entendió El poder de la oración Yo estoy hablando Bastante de la oración Porque sin oración No voy a hacer nada No voy a levantar Una iglesia ¿Me están entendiendo? Y me dijo Papá Ahora si lo he tomado En serio Y ayer también me dijo Papá Mañana voy a ayunar Por hoy Empezó su ayuno Y esa chica Empezó a ser constante En su vida A la oración Cuatro Cuatro y media A la mañana Y me llama Papá Pasó hija Estaba orando Y empecé a hablar En lengua Papá Empecé a hablar En lengua Anda mira esa chica Edina Anita Llora Va al culto En su primer amor ¿Me están entendiendo? ¿Dónde encontró Esa presencia sobrenatural? En la oración De madrugada Digan todos Hay un precio Que pagara Jesús se levantaba Muy de mañana Cuando tú vas a Salmo 63.1 Y termino David decía Dios mío Dios mío Eres tú Hablaba Tenía comunión Dialogaba Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed de ti Mi carne Te anhela ¿Cuánto tienen sed Del Dios vivo? No, no, no ¿Cuánto tienen sed Del Dios vivo? ¿Cuánto tienen Esa sed De Dios? De su presencia Levántate de madrugada Hijo Levántate de madrugada Y conquistaremos La primera línea Humanamente Vuelvo a decirle No lo haremos Pero orando Clamando En la presencia De Dios Levantándonos De madrugada Tomaremos La primera línea Y conquistaremos Todos los sueños Que Dios tiene Para esta iglesia Pónganse de pie En el nombre De Jesús Dale un aplauso Fuerte a Jesucristo Digan todos Antes de llamarlo Subió a orar ¿Cuánto van a subir Al monte de oración? No, no, no ¿Cuánto van a subir Al monte de oración? ¿Tú sabías que El no orar Es un pecado? ¿Sabes cómo se llama Ese pecado? Indiferencia El pecado De la indiferencia ¿Cuántos de ustedes Son indiferentes Con el Padre? ¿Ah? Escúchenme Por ejemplo Es como Yo soy el papá Del pastor Ian Carlos ¿Me están entendiendo? Vivimos los dos En una sola casa Él se levanta Ni siquiera Me dirige una palabra Ni me dice Papá hola ¿Cómo estás papá? ¿Cómo has amanecido? Se va al trabajo Ni siquiera me habla Vuelve Igualito Por ahí A los dos Tres días Hola papá ¿Cómo estás papá? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuántas veces Tú has sido indiferente Con Dios? Te levanta Ni siquiera Le diriges una palabra Ni siquiera Le dice Gracias Padre Por este día Que pasó Gracias por todo Lo que has hecho En mi vida Gracias por haberme Guardado Gracias por cuidar A mi familia Gracias Padre Porque este será Un día Y empiezas a hablar Empiezas a dialogar ¿Cuántos de ustedes Han sido Indiferentes Con el Padre Celestial? Pues hoy Se tiene que acabar La indiferencia Hijo El otro año Este lugar Tiene que estar Repleto Y repleto Hasta dos Tres cultos Me están entendiendo Pero que es lo que va a hacer Es la oración La oración La oración en tu vida Es importante Es hora que hoy Te vuelvas a la oración ¿Quieres conquistar La primera línea? ¿Quieres conquistar Tu familia? ¿Quieres conquistar Todo lo que Dios Tiene para ti Tiene para ti Tus sueños Es tu oración Levanta tus manos Vamos a orar Vamos a desatar Que venga el Espíritu De oración En este día Padre Yo te doy las gracias Tu presencia Este en este lugar Tu Espíritu Está aquí Padre Aquí está tu Espíritu Perdónanos Espíritu Santo Perdónanos Espíritu Santo Si hemos sido Indiferentes contigo Hemos dejado de orar No te podemos Apuesto como prioridad Número uno Tener una relación Tener una comunión contigo Perdónanos Dile, dile Perdóname, dile Si hasta el día de hoy No estás viendo Cumplir metas, sueños Líder Estás en un gabín Y hasta el día de hoy No crece No avanza Es porque ha dejado Tu oración Polión Guichó Que hoy está con el Señor Que tuvo la iglesia Más grande del mundo De más de un millón De miembros Él dice Cuando un grupo familiar No crece En este caso un gabín Es porque hay un problema En el líder Dos problemas O ese líder Ha perdido su vida En santidad O ese líder Ha perdido su vida En oración Y cuando lo ministra Le dice Hijo Tú has perdido Tu vida En oración Y lo manda A las montañas A clamar Ayunar Siete días Y cuando regresa Se multiplican Los discípulos Que es la primera línea Se multiplican Su grupos familiares Necesitamos orar 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 Dile perdóname Señor Perdóname Padre Porque he sido indiferente He dejado de orar Señor Pero ahora Señor Me vuelvo a ti Dile Me vuelvo a ti Levanta tu mano Haz un pacto de oración Di conmigo Señor Jesús En esta noche He escuchado tu palabra Y he sido claro Perdóname Señor Por haber dejado de orar Hay una meta Señor Conquistar la primera línea Y lo haré Señor orando Señor a partir de hoy día Hago un pacto De orar De ayunar Y de buscar tu rostro Gracias Jesús Denle un aplauso fuerte Al que vive para siempre Quieres Coro